En los momentos claves surgen a promover el odio y hablar contra Venezuela. A algunos de ellos yo les he respondido desde aquí mismo. A Rubén Blades, pues, por ejemplo, porque lo admiro. Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste? Y tú yo no sé si eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces. Por ahí anda rondándome el tiburón imperialista y tú ahora como que vienes a alentarlo para que se traga de Venezuela. Rubén Blades, lo lamento. Que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes de los 70 y los 80, que hoy hacemos revolución en América Latina. Y nos hemos traicionado nuestras propias raíces y nuestra propia convicción. Desde donde nos levantamos. Por ejemplo, han reciclado algunos. A Rubén lo están reciclando. Lo lamento porque lo invité a Venezuela. Vente para Venezuela para que veas y hables con el pueblo. Y no ha querido venir. Le mandé una carta. Me mandó un saludo. Pero bueno, sí, después he empeñado en dejarse guiar por uno de los personajes más nefastos del odio actual en Venezuela, llamado César Miguel Rondón. Lo que César Miguel Rondón, así como Tulio Hernández, han promovido a través de sus cuentas de Twitter es para que estuvieran presos. Así lo digo, como jefe de Estado. Ya deberían estar acusados judicialmente. Oficialmente.